Hola que tal, sean bienvenidos, hoy es miércoles, hoy es miércoles y como todo buen miércoles Justo a la mitad de la semana, aquí en el canal de Discos y Cintas Denver, El Camino del Roll Hoy, hoy tenemos un invitado que nos va a encantar, un invitado que queríamos compartirles desde hace mucho tiempo Aquí en la casa, hoy, Jorge Salcedo, de La Secta Cor Querido Jorgito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por el tiempo, por el espacio, por invitarme, muchas gracias No hay otra palabra más que agradecimiento Nos da muchísimo gusto, es un honor poder platicar contigo De repente salirnos un poquito de la línea que teníamos andando con las bandas de nuestro rock nacional Pero nos damos cuenta que todos formamos parte de esa familia de rock, de rock mexicano que le vamos dando Y creo que una parada obligada que se tiene que hacer es al SCACOR Y qué mejor que los representantes que hace muchos años, cuando no había SCACOR Porque lo platicamos ya alguna vez, hace mucho tiempo Cuando no había SCACOR, unos jóvenes ahí tuvieron esa inquietud y así nació ¿Cuánto tiempo ya con el proyecto de La Secta Cor? Vamos a cumplir en marzo 28 años me parece, 29 29 años de hacer SCACOR Ya son muchísimos años, mucha tarima, muchos kilómetros, muchos ahí Y los vemos con esa energía cada vez más, cada vez más fuertes, dice por ahí el eslogan Afortunadamente parece ser que sí, obviamente si te vas cansando, si vas mermando Pero con el espíritu intacto, al contrario, somos los mismos que cuando empezamos, dices Corbuto Sí, es la maravilla también de tener una, por lo menos una parte de la alineación bastante firme Porque sí nos gustaría en algún momento poder tener aquí también al Comandante Rizo Un saludo al Coman Al Comandante, que yo creo que es la raíz fundamental de la secta Cor Y no lo digo yo, lo dices tú mismo Sí, la verdad es que sí, es el comandante, válgame, la redundancia, es el espíritu del grupo La raíz más fuerte, me parece ser Todos necesitamos de todos, pero siempre es el papel del líder o el rol de un líder es fundamental No quiero decir que los demás valgan menos que el líder o eso Pero es fundamental que en cualquier proyecto exista un líder Si no, se puede, es un caos cuando dices todos aquí hacemos eso, está cabrón Cada quien tiene que tener su papel y su cosa bien marcada Bueno, me parece por lo menos Sí, y desde aquí quisiéramos hacerle la invitación a Miguel Rizo De poderlo tener acá, a veces sí es cierto, platicábamos Se idealiza mucho a la voz, se idealiza mucho a quien va dando la cara al frente Pero sí tendríamos también que platicar y que darles este espacio A estos personajes que desde una trinchera diferente Pues vamos a estar maquinando todo y ahí aguantando Entonces, querido Miguel Rizo, aquí está tu espacio Ojalá pronto lo podamos tener por aquí Jorgito, de pequeño ¿Qué se escuchaba en casa? ¿Qué música escuchaban en casa? Pues mi papá, en paz descanse, sí se asumía rocker, claro Pero escuchaba de todo, ¿no? Y como tenía grupos de música versátil, se escuchaban de todo Les gustaba a mis papás mucho bailar Eran de esos que iban a las bodas, quinceañas, lo que sea Y no se paraban, no se sentaban, perdón, en toda la noche O sea, acababa una canción y se quedaban ahí parados esperando La que sigue, de lo que sea, la bailaban todas La que viene, no importa, hay que bailar Pues bailaban mucho, se divertían bastante Mi mamá tocaba, mi mamá es guitarrista también tocaba Su grupo era de son, como de son veracruzano, son cubano Sabía mucha música en mi casa, muchos instrumentos Afortunadamente crecí con ese estilo de vida, afortunadamente Porque pues la música es el mejor regalo que puede existir, ¿no? Entonces mi jefe sí se asumía rocker, pero también escuchaba de todo Me acuerdo mucho de Pepe Jara, se ponía de pie siempre Le decía, no voy a poner de pie con Pepe Jara Y echaba flores, el piporro, ese tipo de cosas Había un chingo en mi casa Y obviamente por la edad que tienen mis zapas Pues los Beatles eran fundamentales Los Rolling, mi mamá disfruta mucho al Creedence Entonces yo crecí con todo Es una mezcla, pues de mucha música De mucha música, afortunadamente Fíjate que eso es bien importante, compartirle a la banda Porque además del papel que ahora desempeñas Ahora ya acá, con un estilo bien definido Sí, la parte musical te vemos en redes compartiendo De repente música que dices Ay, ¿a poco Jorge escucha esto? O sea, porque sí, todo este bagaje Todo este universo musical que tenías Y más aparte que era también la ejecución Porque ellos tocaban Sí, claro, sí Eran músicos de profesión Y entre otras cosas, ¿no? No siempre la música te da para salir de otros trabajos Y eso, pero afortunadamente sí había eso Pues obviamente, claro que yo también Igual que mi jefe, que en paz descanse Me asumo punk O a lo mejor rocker Pero escucho de todo, ¿no? Una frase que Por lo menos a mí me la dijo mi jefe No sé si yo era famosa de antes Pero me decía que la música es de este tamaño ¿Para qué chingados estás en este pedacito, no? Hay que disfrutar mucho de lo que tú haces Tu género Pero todos los demás también, ¿no? Entonces, casi todos los géneros disfruto No disfruto el reggaetón No disfruto el mariachi Pero de ahí en fuera Casi todos los demás sí O por ejemplo En el caso del mariachi No me gusta Pero obviamente Juan Gabriel Juan Gabriel es mi ídolo Entonces las que tienen con mariachi Claro que las escucho y las canto O sea, siempre hay algo No rescatable en todas partes Otra cosa que veo A lo mejor es que la gente Te ve de una manera O uno ve también a sus ídolos De otra manera A los que yo veo Y después dices ¿Cómo es posible que esa persona Escuche otra cosa? Pero más bien los idealizas De que crees que solo escuchan Lo que tocan, ¿no? Y yo creo que es muy difícil Que en todos los ámbitos Este, nada más se escucha O sea, yo no creo que tú Solamente escuches Este, secta cor Todos los días No, al contrario Hay días que no se Más bien por muchos días No lo escuchas O sea, yo he platicado Yo he platicado por ejemplo Con el comandante de esto Y con otros amigos Colegas músicos Cuando compones canciones Las compones Y luego las montas Y las escuchas Otras tres mil veces Y luego cuando las grabas Las escuchas Otras tres mil veces Y además te avisar Otras tres mil veces Ya el día como que las subes A las redes Ya jamás las vuelves a oír Porque pues ya Las escuchaste En el momento que las subes Ya son de la gente Ya no son tuyas Y ya es muy raro Que yo vuelva a escuchar Discos de secta ¿No? Es muy, muy raro Muy raro A veces cuando vas A algún lugar A comer o lo que sea Y te reconocen Y de manera de agradecimiento Ponen las músicas Y eso Pero es muy raro Que yo ponga A secta ¿No? Eso es muy raro Incluso, perdóname Hablaba con otros compañeros musicales Y me dicen lo mismo Que es muy raro Que escuchen sus discos Ya cuando Yo creo que es muy difícil Que lo escuchen Como que solo Porque si de repente A veces ya estar Con más gente Y si tener que Representar O sea que hacer Esta representación De lo que es la banda Como que si te va Pero a solas Así como que acostado Disfrutando 15 minutos Antes de dormir No, incluso cuando Estás cotorreando Con la banda Pongan a The Clash No sé Pongan a X ¿No? La banda La Gosti Que me encantaba Y así Pero pues no Dices nunca Pongan No, esas las voy a tocar El miércoles Y el sábado Y así Y las voy a ensayar Porque aguante Pues sí Pongan otra cosa Esos pistos ¿No tendrán un sangre A bándaro por ahí? Ándale, sí ¿Qué sangre a bándaro? Hace poquito Vimos aquí Al comandante Noriega Sí Y también Mucho afecto Que te tiene Tano Bastante buenos comentarios Del maestro Una excelente banda Afortunadamente Y aparte buenas personas Hay unas bandas Que son muy buenas Pero son muy malas personas Y otras al revés Son excelentes personas Pero está muy aburrida Su música Pero afortunadamente Los sangre Juntan eso ¿No? Son excelentes personas Y tocan súper chido Bueno, por lo menos Yo disfruto mucho La música de sangre Es un proyectazo Así vas creciendo Vas creciendo Entonces obviamente Había muchos instrumentos En casa Sí Y esta parte de la guitarra Fíjate que me surge Ahora una pregunta Los dos tocaban Tu papá y tu mamá tocaban ¿Quién te enseña a tocar? ¿Quién de los dos? Pues mira Para empezar Te voy a contar esto Que cuando eres chiquito Lo que te dicen Tus papás Quieres ir al otro lado Entonces muchos años De mi vida me decían No, que toca Que el piano Que la guitarra Papás te dicen negro Tú dices blanco Por la naturaleza Incluso me acuerdo De una anécdota Que una vez Mis papás vieron En la tele A Tex Tex Me dijeron No mames Está súper chingón Deberías escuchar eso Y no los escuché Mucho tiempo Nada más porque Ellos los recomendaban Una disculpa A mi jefa Si me está escuchando Porque quieres hacer Lo que te dicen No Y después ya me enamoré De Tex Tex Perdidamente Un grupazo Impresionante Pero en su momento No los quise escuchar Porque me los recomendaron En mi casa Lo mismo Con los instrumentos Me decían Que agarrar el piano Que la guitarra Que el músico No, no quiero No quiero No quiero No quiero Hasta que entré A la secundaria Y vi que compañeros Ya tocaban Y me quise dar De topes en la barda Porque yo no tocaba O sea, dicen ¿Cómo es posible Que teniendo instrumentos Un chingo de amigos Me cuentan Que en su casa Nunca les dejaban tocar No los querían Que fueran músicos Ese tipo de cosas Claro Y en mi casa No, en mi casa Al contrario Me alentaban a la música Y yo no quería Entonces ya Cuando entré a la secu Y vi a otros compañeros Que tocaban Pues ya Dije No, pues sí Hay que hacer un grupo Hay que hacer rock Aparte ya he escuchado Mucho rock en ese entonces Empiezo a escuchar rock Desde muy chiquito Afortunadamente Entonces la sed de hacer De componer De tocar Y eso ya me hizo empezar A agarrar la guitarra Agarrarla Agarrarlas Ya No, acuérdate Que no había internet No había No había muchas cosas Entonces Las pinches revistas De guitarra fácil Pues ahí A absorberlas Una tras otra Y toque Y toque Y toque Y los acordes Y eso Y más o menos Ahí solito Pues me hice la idea De tocar Después ya me mandaron A clases Algunas veces Y eso Y nunca Ahorita sigo tomando Clases de guitarra Como las matemáticas Son infinitas A lo mejor llegas a un punto En el que ya estás Contento con tu Con tu nivel Pero siempre hay más Siempre hay más Sí, siempre hay Nuevos estilos Otras técnicas Porque las técnicas Han existido desde mucho tiempo Otras técnicas Otra forma de composición Otra forma Pueden Páigame la comparación Pero como el Kung Fu A lo mejor O sea Puedes ser un sensei Pero puedes seguir aprendiendo Aunque ya tengas 70 años Siguen meditando Siguen buscando maneras De ser mejor Guerrero Por llamarlo de alguna manera Y en esa búsqueda O más bien En ese Mantenerte Mantenerte Asumiendote músico Estás todavía Todavía buscando Nuevos espacios Nuevas técnicas Sí Está genial Y Estas primeras bandas De rock ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran esas primeras bandas? Porque me dices Que en la secundaria Ya escuchabas mucho rock ¿Qué rock escuchaba Jorge? Es que Cuando era muy 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 chiquito Ocho años Mi papá me regaló Un disco del Tri El Tri Souls Y pues de ahí Me cambió la La cabeza La forma de ver De vivir La mitad de las cosas Ni las entendía Porque hablaban otras palabras Como tipo calor Y cosas así No las entendía Pero me gustaba mucho La música Y entonces de ahí Empecé Por mi generación Como otra vez te repito A esa edad Y sin internet Y sin nada Era medio difícil Entonces empiezas a escuchar Lo que está más fácil O que tienes más acceso Empecé a escuchar mucho A la maldita vecindad A Caipanes A Obvia Esos grupos que estaban En boga Pero ya al descubrir eso Que era como Por llamarlo de alguna manera La punta del iceberg Empecé a irme así Y después Hace rato le comentaba A mi hijo que está aquí Que hubo una época De mi vida Que escuchaba un chingo Así los grupos de Denver A Largan A Bostic Irán Roll Heavy Nopal Un chingo Los escuchaba un chingo Y sí compraba mi revista Del Conect Y de la banda rockera Pero era una vez al mes Entonces no había tanta Este Información No había tanto Tanto O sea esa corriente De información era Ajá exacto Muy poca información Para la set que yo tenía Entonces iba a la tienda De discos Que estaba en mi comunidad Y entonces Cada semana Iba a comprar discos Y pues ya Así que los que digan Denver dámelos Porque no sabías Pues sí Pero no había forma De investigar Como ahora que dices Bueno pues métete a Facebook No pues no había forma De decir El que diga Denver dámelo Así Y así conocí muchos grupos No sé Los Cerdos Sexuales Por ejemplo Es un disco Que todavía escucho El día de hoy Y me encanta Y ese lo compré Así a ciegas Ahorita no me acuerdo De otros Pero varios discos Los compré a ciegas O sea nada más Por la disquera Porque yo sabía Que la disquera Tenía un perfil A lo mejor decías No usted no me gustó Pero si es de rock O sea no estaba perdido Está dentro de Y estoy descubriendo Pasa algo Pasa algo muy Muy peculiar Que nos hemos dado cuenta Que nos hemos dado cuenta Que andando en el camino Del rol Y te lo cuento Que si es cierto Antes no había información No había tanto Dónde buscar Y no había Ni siquiera Cómo aprender Pero cuántos estilos Se crearon O sea Y tú ya estás hablando De que tú ya veías A un Lalo Tex Ya veías A un David Lerma Al Guadaña O sea ya veías A tantos maestros Que yo creo que ellos Estaban un poco Más limitados Que nosotros Sí claro Cada generación Hacia atrás Hacia atrás Y los estilazos Que salieron Así Platicaba una vez Hace muchos años Con el comandante Sobre las músicas Que compuso El maestro Henry Mancini Y dices Y eran musicales Son composiciones Impresionantes Y eso que él No se había escuchado A alguien como él O sea él no tenía Uno ya tenía La influencia de él Pero él no tenía Esas influencias Él tuvo que crearlas En su cabeza A lo mejor Escuchó Mambo O otras cosas Pero tuvo que llegar A ese punto Igual lo mismo Nosotros Los rockers A lo mejor Cuando nosotros Empezamos a hacer La música Como hablábamos No existía El skakor O no lo habíamos visto Por lo menos Por lo mismo De que no había Fácil acceso a las cosas De hecho Ni sabíamos Que era skakor Sabíamos que tocábamos Skak Con ritmos acelerados Con un poco de metal De punk De hardcore Y eso Pero no existía Así como tal Sino unos años después Se fue como Refinando El estilo Cada llegar A donde queríamos Y alguien lo nombró Skakor Y funcionó Pero la brutalidad Estaba Yo creo que la finalidad Era Era tocar Así brutal Que O sea Más que brutal A nosotros Siempre nos gustó Mucho la música Acelerada Bueno o sea Claro que también Disfrutamos algunas Rolas lentas Pero en general Nos gusta la música Rápida Entonces sentíamos Que los ritmos Así energéticos Distorsionados Y eso Con la música Descasa Se llevaban muy bien Hacían un match Muy bueno Entonces eso fue Lo que empezamos a hacer Sobre todo eso Por hacer música Así Bien entendida No sé por qué Incluso no tenemos Como me parece Que hasta ahorita No hemos grabado Músicas Ahí medio lentas Todavía Abajo de 180 Creo que nada Abajo de 180 No hay nada Sería bueno De repente Medirle ¿Cuál ha sido Cuál es la línea De abajo? Es que estemos peleados Más bien Como que no se te Cuando lo Otra vez hablaba Lo mismo De mis letras Que ¿Por qué no dices Canciones de amor? Y eso Primero todas son de amor ¿No? De amor al barrio De amor a la pandilla Pero si se refieren A canciones románticas No es que las odio Que no me gusten Sino que no me salen Cuando agarro mi guitarra Y les rasco Y digo Pinches rateros Hijos de su O sea Luego Así Naturalmente Me salen esas cosas Entonces Pues Estás No limitado Pero supeditado A lo que tú haces A lo que te sale Yo creo que Hay una diferencia Entre Entre el El ser humano El ser humano Que es Jorge Pero también El artista El músico Porque estás creando arte Gracias Entonces El artista Este Está hecho para eso O sea La música Te ha tomado para eso Si Eres un medio Nada más Un vehículo De las emociones De la música Hay una frase Que Jorge Hace muchos años La dijo en una entrevista Igual con su servidor Que decías Es que yo no hago música romántica Porque Porque ya la hicieron La hizo Juan Gabriel Y la cantó José José Y con esa me quedo No Y aparte perfecto No Y lo he dicho muchas veces Te lo juro Incluso así en pláticas En la tertulia Con el balabanda Es que sí Y tiene tanta razón Porque es eso El Chapo Salcedo El Chapo Salcedo El que canta en la secta Core Está hecho para otra cosa Pero el ser humano Que está detrás Que está dentro De ese Chapo Salcedo Que es Jorge Salcedo O sea Te he visto compartir Música de Juan Gabriel Y de hecho Siempre lo dices Es tu ídolo Mira aquí lo tengo Tratuado Ahí está El maestro No y es una maravilla Es una historia Bien perra Su vida Es un ejemplo Su talento Yo creo que es No sé No sé realmente A quién darle el número uno Si a él O a José Alfredo Pero yo creo Eso dependerá de cada quien El oído Sí De cada oído Cada quien le dé Pero yo creo que sí está Por lo menos en el top sí está Sí, claro Por lo menos en el top 3 sí está Empiezas a crecer Ya, ya tocas Ya en la secundaria Dijiste No, sí tengo Tengo que tener una guitarra En mis manos ¿Haces alguna banda? ¿Formas alguna banda? Sí, claro Luego, luego O sea, de hecho Todavía no tocaba O sea Aprendí a tocar Porque hicimos un grupo Oye, todo esto Te estoy refiriendo A grupos de secundaria De chamacos Entonces más bien Como te digo Ya llegué a la secundaria Y tú ya tocas Tú ya tocas Y yo tengo instrumentos Vamos a hacer un grupo Y tú tocas Pues no Pero ahorita Ahorita vemos Ahorita vemos Si algo Creo que tengo O esto es que Trato de llevar las cosas A buen puerto No sé cómo decirlo O sea, lo que Trato de proponerme O eso lo llevo A cabo Entonces ahí fue La idea de hacer una banda O sea, hay que tocar ¿No? Entonces así En lo exprés A marchas forzadas Eso y en ese momento No sabía Pero yo lo que más bien Es lo que a mí me gusta Más es la composición Es lo que a mí me Me nutre Me gusta Pues entonces A la hora de Te aprendes dos o tres acordes Y dices No mames Con esto puedo decir El gobierno Nos está robando A manos llenas Sí Ahí se me abrió Otro espectro Otro mundo Es como si la guitarra Fuera una llave A otra dimensión Claro A una puerta De otro mundo De poder decir Es que entonces No necesito ejecutar Así impresionante No seré un excelente guitarrista Porque lo que yo quiero Más bien es decir Estas cosas Las cosas que están pasando En la vida Están mal Y tenemos que hacer algo Porque se van a poner peor Sí Y eso porque Yo no sé por qué Ya no sé por qué Cada quien tiene sus gustos Eso ya es cada quien Pero las canciones Que decía Bostic Y el Trisoles Y todas esas bandas Que decían cosas de protesta Y eso A mí me gustaban Son las que me llenan Son las que digo Ah, qué buena rola Cuando habla de eso Y cuando habla de que le gusta El rock and roll De que es pandillero De que Todas esas cosas De denuncia y protesta Son las que me llenan El folclor latinoamericano Habla mucho de eso Porque Hubieron unas dictaduras Bien feas Allí en Sudamérica En los 80, 70 Y mucha música de ese tipo Es la que a mí me gusta Entonces Como te digo Yo no definí mis gustos No sé de dónde me llegaron Pero a la hora de componer Es lo que a mí me gusta también Las bandas Tijuana No, que tienen sus letras Bien cargadas también Para mí se me hacían Excelentes temas Entonces a la hora de componer Me gusta decir esas cosas Y además de que Te repito No es que te guste Sino se te sale Sí Porque A veces también digo De gusto, de gusto, de gusto Yo hubiera sido delantero Estrella del Toluca Eso es lo que yo hubiera querido Pero pues yo más bien Tengo afinidad Y facilidad para componer No para Para ser delantero del Toluca Me tuve que haber despertado A las 6 de la mañana Toda mi vida a correr Y eso no lo podía haber hecho Entonces No es lo más lo que quieres ¿No? O lo que Tu sueño que tengas Sino lo que tú tienes Facilidades y actitudes Para hacerlo Eso es lo que tienes que aprovechar Y lo que tienes que hacer Es estar alerta Porque de repente Tienes muchos elementos Que te están rodeando Como en este caso La música Y que al principio No jalaba Pero de repente Ya cuando lo jalas O sea Si has llegado A ir descubriendo Tú mismo Cómo puedes andar Por ese camino Y también Al componer No puedes componer Algo que no te gusta O sea La música forzada Nunca ha salido Pues o sea Me supongo Que de todo hay ¿No? De habernos acá Güeyes bien cabrones Que les dices Hazme tal Pero pues sí O sea De todo hay ¿No? En la villa De Lucifer Pero no todos Tenemos esas Esas como Un garbanzo de Alibra ¿No? Como a lo mejor Unos escritores Dicen Tú lo que me digas Escribo y bueno Y bueno A la verga Pero eso es un güey ¿No? Ha de haber un guitarrista También supremo O dos o diez Que lo que toquen Le sale bien cabrón Pero no son No somos ese Decía mi papá En paz descanse Dice Es que hay güeyes Que tocan La guitarra Y tocan súper cabrón Pero como yo no soy Ese güey Tengo que estar Ocho horas diario En mi instrumento ¿Para qué? Pues para Medio tocar aparte Para gustar Para medio gustarme Lo que hago Porque Esto me contaba Mi jefe Que en paz descanse No sé Si lo sacó Él de su cabeza O eso Pero me decía Que su mamá Le decía Que si iba a ser Barrendero Pero que fuera El mejor Barrendero Que si se esforzara Por ser el mejor Barrendero Y mi papá Me decía Pero yo no quiero Ser barrendero Yo quiero ser Gitarrista Prefiero ser El peor Gitarrista Del mundo Que el mejor Barrendero No tengo nada Contra los Barrenderos Pero yo no quiero Ser Yo quiero ser Gitarrista Entonces decía Es mejor ser El peor Gitarrista Del mundo Por lo menos Para mí Que ser el mejor Lo que sea Entonces Él decía Que tú que eres Gitarrista El peor de todos Pero guitarrista Pero eres tú Ese es lo que yo soy Otras personas Tienen un chingo De facilidad Para sus cosas Sus habilidades Son artistas natos Así yo soy tatuador Y hay unos güeyes Que dices Verga Tatúa súper cabrón Este men Pero no nada más Está el tatuaje Si lo pinta en la barba También O sea Ese es un artista Multidisciplinario Eso está bien cabrón Uno no Tienes que chingarle No hay de otra Lo mismo en el instrumento Y hay una parte Que sí A mí me raspa mucho La definición de el mejor O sea No mames O sea ¿Dónde están las reglas? O sea Me pasan la convocatoria Para saber cuáles son O sea Cuáles son Las medidas Que hay que ir cumpliendo Porque O sea El mejor Yo sí estoy feliz Sí claro Eso es otra cosa Muchas personas Se esmeran tanto En ser el mejor Que olvidan la felicidad Pero pues también Son libres También se vale También se vale Pero pues en mi caso O por lo menos En el mío Mis amigos cercanos Sí buscamos ser felices Estar contentos Disfrutar Cotorrear A veces hay que Sacrificar un rato La felicidad Por llegarla No sé cómo decirte Por tener una mejor Felicidad después O algo O sea A veces Tienes que dejar De ir a fiestas De cumpleaños O pasar fiestas En otros No puedes ir A donde quieras Por estar tocando Eso es lo que quería O sea Por estar en el grupo Pierdes otras cosas No todo es Miel sobre ojulas Pero pues Lo dejas Con gusto Porque te va a llevar A otra felicidad Más grande El camino El trabajo Y el camino Que llevan A una felicidad Que tú ya medianamente Le echaste el ojo Son lo que vale la pena Ir disfrutando eso Porque sí es cierto O sea Cuando ya eres músico Sí hay muchas Fechas que no puedes estar Te contratan Para 25 de diciembre En la madrugada En Tijuana Y tienes que ir Y ya te perdiste la cena Sí O sea Igual puedes Puedes decir No ese día no toco Pero pues En mi forma de ver La vida Yo nunca rechazo el trabajo Al contrario Incluso los tatuajes O lo que sea No sé No sé si en qué momento Se me metió Ese viaje en mi cabeza De que el dios del trabajo Nos está viendo Y si rechazas trabajo Después se te va a voltear bandera Entonces Como dices De lo que sea así Yo me dedico a tatuar Pues voy a tatuar Ese tatuaje no me gusta Pues ni pedo Tienes que Ya estás grande No No le quites El jitomate El sándwich Ya estás grande Y te lo comes Cometelo Pues sí Lo mismo A la hora del trabajo Bueno Por lo menos Yo disfruto mucho el trabajo Y soy No sé Creo ciegamente Que el cuerpo humano Es una máquina de trabajar Y tienes que hacerlo Y aprovecharlo Porque igual La vida tiene muchas etapas Donde de repente Igual hay malas ocasiones Donde no te da Y si te están dando Y hay una diferencia La música Es la música Que haces tú Como un regalo Para la gente Lo que te pagan Es tu tiempo Tu ensayada Tu instrumento Tu transporte La comida Pero realmente La música es un regalo No hay precio para la música Sí, no Eso es otra cosa Esa es otra cosa Inclusive la música La compongo Por clase que tengo De componer O sea Me levanto un día O eso O tienes una idea O tienes una rola Y haces música Esa te sale Digamos Te emana A veces no A veces sí A veces más padre A veces mejor no Pero eso es otra cosa Otra cosa es el Como dices Ensayar Trabajar Cargar Tus instrumentos Muchos años Y muchas cosas Para llegar a un Punto Eso es Donde la gente A veces No ve que es un trabajo En una parte Una buena parte Y la parte del tatuaje Porque como Ahí si eres Digamos Tú eres el instrumento Nada más Y si alguien quiere Que tatúes algo Que a ti no te convence Que ni siquiera está de acuerdo Con tus ideales Porque también Es otra parte De Jorge Que también Esos ideales Tan firmes Tanto de fe De agradecimiento De filosofía De vida Son bastiones Que llevas fuerte Y te los vemos Compartiendo Entonces Pero también Lo que dices Ya estás grande Ya no le quites El jitomate Tatúate ese Que tengas que hacer Que a lo mejor No te gusta ese dibujo Pero los tatuajes No sé Es una filosofía gigante Es un pedo bien raro A mí me encanta Pero no todos Son dibujos chidos No todos son Lo que tú quieres No todos son Representan para cada quien Diferentes cosas Entonces No es tan fácil Como decir A ese no me gusta Bueno Respeto a las personas Que lo hacen así Pero yo trato De hacer las cosas No sabes lo que significa Para él No sé Para el cliente A lo mejor Es que con esto me acuerdo De cuando era chiquito Y me trajeron una pista De no sé X cosa O de gente que falleció Muchas cosas Que a lo mejor No son el dibujo Nada más Pero fíjate Cómo es la vida Ahora Que hasta eso Yo creo que Le vas encontrando gusto Al irte sorprendiendo Con las piezas Que te dicen Mira ahora quiero esto Sí Inclusive hay unas piezas Que ve uno bien raras Bien feas Y dices No pero es que Este es un dibujo Que me hizo Me dijo Oh está súper chingón Entonces Porque no nada más O sea claro Que está bien chingón Los dibujos súper chingones Claro que está bien Quien no quisiera tener tatuaje Y el realismo Y la acuarela Y todo eso Exacto Pero también son momentos De vida También son Este Personas Son muchas cosas A lo mejor preferiría Unas rayas bien feas Que me hubiera hecho mi papá A lo mejor De su puño y letra A tener la Mona Lisa En la espalda O sea claro que sí Me gustaría también No sé si me explico No nada más es el dibujo chido Sino quién lo hizo En qué momento lo hizo A veces va gente Y me dice Es que me quiero tapar este Y eso así Y dices No mames Está súper chingón Este tatuaje Habla más que 10 mil tatuajes Chingones Tiene más vida Más historia Y aparte lo ves Y dices Venga este está Está en otro pedo Tratas de convencerlo De que no se lo tafe Pero también es su vida Y su brazo Yo no tengo tatuajes De esos De esos De que dices Mamá Es tatuajes de 183 Y así a handpock Y ya está explotado Y todo eso Está bien bonito O sea tiene A lo mejor es porque Uno lo ve como tatuador Pero dices Tiene su magia Su tiempo Así me El comandante Muchas veces me decía Lo mismo de sus camisetas Decía Es que esta está bien vieja Pero tiene historia Tiene vida Sus camisetas nuevas Están todas bien coloridas Pero no tiene nada No ha vivido Haz de cuenta Es un ejemplo así Hay tatuajes bien bonitos Por lo que son Por lo que son Y otros también A lo mejor dices Sí pero es que para mí Representa algo Que ya no quiero ver Esa es una parte Súper chida del tatuaje Es la parte La parte donde Empiezas Como que entender A comprender Y fíjate ya No sé No creo que Ni siquiera la edad Nos vaya Siendo un parámetro Como para saber Yo creo que estamos Entendiendo a su debido tiempo Sí No hay No hay una regla Para medir esas cosas Cada quien Llega a su A su tiempo Y a su forma Y las cosas Te han ido llegando En la historia Hay una parte Igual que Empiezas a hacer las bandas ¿Cómo es que Forman? ¿En qué momento Tú llegas a secta core? Pues estábamos Lleva yo en la secundaria Y el coman iba en la prepa Pero en el mismo plantel Y ahí había Un taller de música Nuestro maestro Rafael Chávez Nos Más que enseñarnos Nos dejaba Los instrumentos Así Era una irresponsabilidad Para Como dejar un arma Cargada A unos niños Porque Nos subíamos a tocar Y a hacer Y a componer Entonces Nos dio la sed De hacer grupos Y también Una parte De mi jefe Que tenía instrumentos También podíamos Ensayar en casa Y eso Pero entonces El coman y yo Siempre estuvimos Con la idea De hacer grupos Entonces tuvimos grupos Antes de De secta Él estaba en unos Y yo estaba en otros Y en otros juntos Y así Muy pocos años Porque esto pasó En tres años Lo que te estoy contando ¿No? De los 14 a los 17 Y entonces empezamos A hacer grupos Y así Y hasta que Dijimos Vamos a hacer otro Y este Ya no estábamos En la escuela Ya después Mi jefe Me compró Un ampli de lira En que paz descanse Y el Miguel El comandante Estuvo trabajando La temporada navideña Y se compró su batería Y entonces Ya teniendo Nuestras propias cosas Pues ya podíamos Empezar a planear cosas Entonces invitamos A Felipe El panda A que tocara el bajo Y empezamos a darle Así Nosotros tres Un poquito tiempo Un poquito tiempo Un par de semanas Un mes Y yo Y me acuerdo Que les decía Es que yo tengo Un primo que canta Que canta Porque mi primo Jorge tenía Otros grupos también Y éramos muy afines De chamacos Por el mismo rock Y todo eso Entonces Dije Tengo un primo Que canta Ya lo invitamos Y ahí fue La primera alineación Mi primo Jorge Felipe Miguel Y un servidor Esta fue la primera alineación Y así nos aventamos Un rato Y después cambiamos Bajista Después regresó Panda Y después fueron entrando Así Y rápido Como a los tres años Firmamos contratos Ya para hacer discos Y eso Y ya A mí se me es que Estábamos muy chicos Pero Pues La vida Si lo quiso Y aparte En este camino del rock Pues todavía Uno se siente chico Siempre Viejo ¿Viejo de dónde? Viejo de dónde Oye Y desde que nació El proyecto Siempre se ha llamado SectaCore No Al principio Se llamaba Secta Secta nada más Con C Y después Como un año después Nos escribió Un grupo de Sepa dónde Del norte del país No recuerdo Si Durango O alguna cosa así Nos escribió Y nos dijo No es que yo tengo Ese nombre registrado A mis sectas Yo tengo ese nombre Registrado a mi nombre Y los voy a demandar Y los van a la cárcel Y la chingada Y como nosotros Yo te digo Tenía 18 años Pues me espanté Todos nos espantamos Dijimos No, no, no mames Ya nos veíamos Haciendo música en la cárcel Con armónica Con armónica Exactamente Entonces Lo único que hicimos Fue decir Pues hay que Cambiarle Rascarle así Le pusimos secta con K Y le agregamos el core Al año Eso sí fue muy Muy rápido Muy rápido Sí Y así Sí, nunca nos demandaron Ni nada Ahorita Ya estás bien señor Y dices ¿Quién le va a demandar De qué? Ni siquiera nada Pero entonces Sí, obviamente Pues sí Te ha cerrado siempre La parte de ahí Pero igual O sea, son Son hilos Que le va jalando la vida Para que se llamaran secta core Entonces Así va Empiezan Se forman Es muy fuerte Yo creo que también Contar esta parte Es una Es una historia que Pues puta ¿Quién no se sabe La historia de la secta core? Y si usted quiere Si usted lo está descubriendo Porque usted es muy joven En plataformas digitales Usted puede buscar así Secta core Secta con K Secta con K Secta core Y ahí está El material De los carnales De la secta core Se llamaron secta alcohol Pero ya Ya no Ya no Ya no Tengo que hacer Reformar Reformar esa parte Hay una etapa Una etapa bien importante En la historia de la banda Donde Ya no hay vocalista Donde ya no hay vocalista Y ¿Cómo es ahí? A ti te dicen que lo hagas Tú te lanzas Tú te postulas ¿Cómo llega Jorge Salcedo A empezar a cantar Con la secta core Lo que pasa es que El público que nos sigue Es bien recio Y ahorita se le ha bajado Un poco Pero en su momento Eran bien pesados Pesados Entonces Visualizamos la idea De buscar otro vocalista Y dijimos No mami Lo van a pedrear Lo van a Abuchear Y eso Entonces lo que se nos ocurrió Más bien es decir No pues no va a haber Otro vocalista Más bien yo voy a cantar Y eso es como Más bien como Pues alguien tiene que cantar Ya alguien de los que está aquí Pero no hay otro vocalista Y pues sí Aparentemente sí funcionó Y eso fue lo que Pues tratamos de hacer También es una mamada Bueno Pensamos Para una mamada Que para el tipo de banda Que tenemos Es decir Vamos a ver una convocatoria Para un vocalista Y audiciones Y la chingada Eso pues no Estaba súper televisivo Ahorita ya se le bajó Un poco el coraje Contra la tele A estas generaciones nuevas Pero las de nosotros Los noventeros No vamos Pues crecimos con un odio Muy fuerte hacia la televisión Y todo lo que pareciera Entonces tratamos de evitar ese Sí Todas esas estrategias Muy planeadas Muy elaboradas Así no Nosotros lo hacemos Porque somos rockeros Es así Es rápido Y contundente Sí Exactamente Entonces lo que pasó Fue eso que dijimos Pues ya Más fácil es este Decir que no cambiamos Sino que No cambiamos de vocalista Quiero decir Sino el que Alguien de los que estamos Pues ya tuvo que cantar Va a asumir el rol Desde el interior Sí El público El público del ska Es muy Tiene un sentimiento De pertenencia Muy grande Hacia el artista Hacia los proyectos Hacia los nombres Y muchas veces El mismo público Al que le agradecemos Tanto el aguante No permite O es muy reacio A aceptar esos cambios Pero sobre todo El que El que seguía En ese momento Acepta Siempre hemos tenido Ese espectro Como de un poco más Más No sé si De ser uno Pesados O agresivos O eso Pero también Nuestro público Es así Es más heavy Y eso Entonces Aclaro que nosotros Hacemos Lo que queremos Y lo que deseamos Con nuestra banda Pero también Cuidamos las formas No solo el actuar Sino las formas También Sí No de repente No puedes decirle Lo voy a hacer Y se aguanta No No puede ser O sea No solo Como Como músico Sino como escucha Yo creo que yo tampoco Me gustaría mucho ver eso En otras bandas Entonces lo comparamos Mucho con eso Y siempre estamos Comparando todo Con el fútbol Siempre 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 Entonces Como cambiar De delantero A lo mejor De delantero Estrella Pues no cambió Sino nada más Los que están No le van a meter Los goles Bueno pues adelante Y obviamente Obviamente cambia el grupo Obviamente Es diferente Cambiando de vocalista Habrá quien Piense que es mejor Habrá quien Piense que es peor Cada quien está En su derecho De verlo como quiera Pero si es evidente Que es un cambio Cuando dicen Es que ya no es lo mismo Pues claro que no Efectivamente Gracias Gracias por estar De acuerdo conmigo O sea ahora Entiendo que a alguien Ya no le guste Diga es que a mi me gustaba Cuando tenían ese vocal Perfecto Que buena onda Ya no está ni modo Pero hay mucha gente Que a mi me gusta más ahora Y otros que dicen A mi me gusta igual O sea de todo hay En México por lo menos Somos 140 millones De todo hay Claro Nada más el chiste Es no bueno En mi opinión Es no enfrascarse Con las cosas Y eso no O sea cuando hay gente Que de repente me escribían No que cantas de la chingada Que es el que nos Dice Oye ya le escribiste Al comandante Cienfuegos Para decirle Que es un ojete Claro Asesino Entonces Como desperdicias tu vida Al decirle Oye canta feo Claro Eso es pendejo O banal No sé como decirlo A mi se me figura eso Ya escribiste así A la sedena A decirle Que no están haciendo nada Bueno pues Estás en tu derecho No Y a final de cuentas O sea si Si tiene razón Porque también O sea yo Yo creo que Que decir La primer secta Me gustaba Si a todos nos gustaba A ti te gustaba Claro claro Son mis sanciones Exacto Y hay un cambio Al principio Obviamente siempre hay un tiempo de adaptación Yo creo que al principio igual O sea llega a haber inseguridades Todo eso Ya después te va a gustar Yo ahora te veo muy cómodo haciéndolo Te veo ya muy convencido Y a la gente Y a la gente le ha encantado O sea siempre lleva Y si tienes razón De repente Alguien detrás del monitor Lo que le llaman ahora Tirar hate ¿No? Ajá Sí, sí, sí La chaviza Porque le dice la chaviza Sí No El hater Se les agradece un chingo Porque ya nos dio una vista ¿No? Entonces ya ganamos como Como medio centavo Como medio centavo Y ahí le agradecimos Pero si de repente También Entender Que ojalá Ojalá siempre fuera bueno Y ojalá nos duraran Las alineaciones siempre Nuestro rock ¿Cuántas alineaciones habrán pasado? No, claro Y todas le faltan Todas, muchas Sí No, pues uno va viviendo al día No soñando nunca En lo que va a pasar Ni viviendo del pasado Uno va donde el rock and roll Lo lleve y ya No, no, no espero nada Espero divertirme Espero pasarla bien Que la gente cante Y eso Pero también El día que la gente No vaya a verme Entonces sí ya no hay proyecto Aunque quiera Claro O sea La gente pone mierda En internet a veces Pero vas a la tocada Y está hasta la madre Y se la están pasando bien Yo prefiero eso Que fuera al revés Que la gente por internet Diciendo No, eso está bien chingón Pero llegas a tocar Y no hay nadie Entonces ahí ya Aunque quieras Aunque quieras Seguir haciendo Si no hay nadie Ya no hay nadie El motor fundamental De la música Es la raza Sí, y aparte Pues a uno Claro que ama la música Pero también el escenario O sea, no soy de los que digo Ah, yo con tocar en mi cuarto Estoy feliz Tareta, ¿no? O sea, me gusta Ver a mis amigos Me gusta Subirnos a la camioneta Toda la experiencia De vernos ensayar Cotorrear Subirnos al escenario Cantar Todo eso me gusta No solamente la música Sino también el escenario Entonces Mientras se me permita Mientras haya gente Que quiera vernos Que tenga sed Que haya oídos Que quieran escucharnos Pues ahí vamos a estar Y lo que te decía La composición es otra cosa La composición En mi caso O en el caso del Common No sale Porque pues también También tenemos otros discos No nada más secta Tenemos varios discos Cada clan Y hacemos música de otras ¿Por qué? Pues porque no nada más Estás en este proyecto Porque la música Te No sé cómo decirlo No te deja de girar La piedra nunca Claro Siempre hay algo nuevo Que decir Siempre hay algo nuevo Que tocar Y en ese afán De ir acomodando Han tenido como Creo que la cordura De acomodarlo En diferentes proyectos Porque además De secta core Tienes un proyecto No tienes varios proyectos Había uno Asmodeus Asmodeus Salcedo Asmodeus Salcedo Salcedo Perdón Y tengo otro Que es Señorita Cometa Son discos nada más No son grupos Ni siquiera Señorita Cometa Es un disco Que se llama Magia Negra El Asmodeus Salcedo Es un disco Que se llama Morty Proximo Está bueno Tengo el disco De Scacorquillas Con eso sí hemos tocado Algunas veces Y tengo otros dos discos Con mi carnal El cráneo Que hicimos un proyecto Que se llama Rabia Y esos dos Tengo esos cinco discos Aparte de secta Y aparte ahorita Pues ya estoy haciendo otros Te repito No me deja de girar la piedra No deja de salir De estar Sí Y aparte pues grupos También he tocado Con otros amigos Les he hecho la mano Cuando no tienen De guitarrista Porque me encanta la guitarra Entonces me gusta mucho eso Y tengo Mis proyectos Tengo Te decía Un grupo de covers Que se llama Muertos de Hambre Muertos de Hambre Es una maravilla También cuando lo ve ahí Debería de echarle Sí Ahí vamos Pues existes Bueno cada quien Pero a mí me encanta La guitarra Me encanta la música Pues ahí estamos Tratamos de no quitar el dedo Sí El siempre ser inquieto Y fíjate que Hace rato decías Igual que te gustas Todo lo que comprende El componer El ensayar Y todo esto Y igual hablas lo mismo De la tocada O sea verte en el flyer Subirte a la camioneta Los horarios La prisa A veces no tener tiempo Ni para comer Todo ese batallar O sea lo vas disfrutando Lo único que no me gustan Son las fotos Pero pues Las veo como parte de Claro Pero si yo me las tomo Pero para ti No te gusta tomarte las fotos No si me encanta Tomarme fotos Lo que está pesado Es luego salir con la gente Y que como Antes no había que Todos trajeran cámara Claro Ahora todo está en cámara Y salir eso Implica acá 3000 fotos Y pues ni que fuera Tan famoso Pero pues a ver Como dicen Ahí están fotos Quiero No sé quién es Si Pasa Pasa mucho Pero de todas maneras Pues lo veo como parte de Y si lo hago Pero digo Y todo lo disfruto Menos las fotos Eso está muy bueno Ya con la secta core En la historia ¿Cuántos discos hay? No No sé Habrá que contarlos Pero como 8 o 9 8 o 9 El último Hay una colaboración Que estuvo buena Es con uno de los Pedraza Ah si Si Ese disco Invitamos a A muchas personas También está Juan Torment De Transmetal Y Lalo De Convulsiones Y los Nanapancha Y Pues me acuerdo No me acuerdo Pero hay un chingo de invitados Y entre ellos Es este Ángel Ángel Pedraza Del grupo cual Del grupo cual Y hace una Una rola ahí Con un este Con un estilo La La comunión De la comunión De los dos proyectos Eh Suena bastante especial Y Aún así Ustedes mantienen Esa línea De seguir con la rabia De decir Porque tiene una letra Muy contundente Y este Y la Usted tiene que ir a escucharlo El tema El tema se llama También de Dolor Se Baila También de Dolor Se Baila Esto se estrenó En 2019 Algo así 2019 2019 2020 Se estrenó este tema Se llama También de Dolor Se Baila La secta core Con este Con el grupo cual Es de los A mi me encantan mucho Las fusiones De repente disfruto mucho Ver del rock Yéndose a la cumbia De la cumbia Viniendo para Para el ska Para todo eso La verdad Se nutre mucho Y además Como es gente conocida Es gente que los ves Los ves contentos Y dices Bueno que bueno Que un amigo está contento Si O sea En De todas maneras No hubo como una fusión De cosas O sea Nosotros hacemos nuestra rola Y él hace sus animaciones Encima Son muy particulares Y tiene mucho talento En eso Y a mi me gustan Por eso se invitó Y a raíz de eso Honestamente No lo conocía No conocía a Ángel Le escribí Para explicarle Mira somos secta Corre Tenemos este proyecto Y eso que nos gustaría Que participara Pero a partir de ahí Pues ya empezamos a ser Como amigos Como amistad Y eso Y a mi también A veces me invita a cantar Con ellos Porque sabe que Disfruto mucho Su manera de componer Su manera de hacer La música Y entonces Me invita a cantar también Y voy con ellos Pero tampoco hacen cosas Como Que dicen No vamos a tocar rock O azúcar No Si no hacen lo que hace El grupo cual Pero yo canto Eso está Para mi Está súper agradable Me gusta cuando No mezclan mucho Si no solamente Se traen elementos De otro lado Respetando su Sí, exacto Respetas el estilo El estilo Exactamente Nuestra canción No es No es cumbia Ni nada por el estilo Es una canción De secta normal Pero con las animaciones Que hace Ángel Te voy a contar Que Las fiestas Que teníamos Interminables De días enteros Y eso Escuchábamos Obviamente mucha música Eran tres días de música Pasaba todo tipo De músicas Y en esos días En esos Escuchábamos mucho Las canciones Del grupo cual Entonces Cuando empezamos A componer esa canción Es del maestro El comandante Miguel Rizos La música Le comentaba Estaría bien Que hiciéramos Otra canción Instrumental Y entonces Él se dio la tarea Y hizo esa canción Que para mi justo Es increíble Y después Ya que la teníamos Así Después se me ocurrió Decir ¿Has escuchado Una cumbia Que dice Que estás enamorada Muy enamorada De un amigo mío? Nada más dice eso Todo lo demás Es pura música Pero está súper fuerte Son tres o cuatro Palabras O estrofas Pero fortísimas Porque no sabes Si le estás diciendo A su novia A su amiga A su mamá A su hermana No sabes Incluso a otro O a papá Nada más dice Que estás enamorado De un amigo mío Entonces yo decía Estaría chingón Tener una canción Que no dijera nada más Que dos o tres frases Pero fortísimas Entonces es donde Se me ocurrió Ponerle a la canción Los desaparecieron Estos ojetes Los desaparecieron Ni siquiera diciendo A cuáles Ni qué ojetes Ni a quiénes desaparecieron Ni en qué momento No hay escenario No hay escenario Tiempo ni nombres O sea durante Toda la historia De la humanidad El más fuerte Siempre ha tratado De pisotear a los demás Claro Esa es la resumidas Cuentas de esto Ahora embona mucho Con lo que estamos viviendo Pues sí Y también hace 20 50 años Y embonará desde 1900 De la que me diga Y en el futuro Aparentemente se ve Que va a pasar Esperemos que jamás Puedan pasar A los desaparecidos Políticos o forzados Pero bueno El tema se trata de eso Y ya estando Tocándola Ensayándola Y eso Se me ocurría Estar diciendo a mí Las animaciones Del cual Como cotorreo Claro Porque te digo Que escuchábamos mucho La rumba Frenesí Y todo bueno X cantidad de canciones Y decíamos mucho Estábamos ensayando Y decía esas frases Le dije No hombre Estaría chingonsísimo Que las dijera él Que a un güey De veras Metiera esto Que Ángel himself Viniera Y hiciera esto Y entonces ya le escribimos Oye mira Somos bien fans De tu música De tu forma de componer Y ojalá pudieras venir Así Y cuando tú Dijo Sí, claro que sí A huevo A brincar de alegría Porque la neta Es que Han mirado mucho En el gusto de la gente Y todo Pero a mí me encanta Es una única me encanta Ahorita ya Me controlo Pero al principio Si me daban ganas De llorar Me daba el sentimiento Porque está bien fuerte Está bien culero A lo que les pasa A las familias Que dejan Sin sus integrantes Y siempre pienso Que la incertidumbre Es lo que está más ojete O sea cuando Alguien de tu familia Fallece Pues ni modo Asumes lo que sea Ya lo entierras Y ya Pero tienes la certeza De algo O sea tú Estás entero Porque tienes una certeza Y el no saber Pero la puta incertidumbre De 5, 6, 10 años Y que sea Porque lo que dijo Por lo que pensó Eso te ha de carcomer Por dentro Entonces me daba Mucho sentimiento Es una canción Que a mí me gusta mucho Por eso Por lo que digo Por lo que transmito Yo creo que las De repente Deberían de tipificar Esas aberraciones Como violaciones Y secuestros Más que un homicidio Porque es morirte Todos los días Sí Exactamente Exactamente Como sea O sea no digo Que esté bien Y se confara Ni nada Pero Hay una certeza firme Donde ya te Ya dices Va Exacto Pero todas las cosas Están 10 veces más feas Es un gusto Escucharte Y de repente O sea tener Alguien Que representa Una persona viva Que le encanta Trabajar Ya lo acabas de decir Y tienes esta Esta versatilidad De Me gusta todo Yo veo a alguien Que le gusta todo O por lo menos Le doy una oportunidad O sea bueno Vamos a escucharlo Claro Sí Ya me gustaron Sí exacto Y hay muchas veces Que hay canciones Que están súper chingonas Y dicen cosas Que no están tan interesantes Y otras canciones Que dices No está tan buena La rola Pero está diciendo Cosas bien fuertes O sea de todo Hay muchas cosas Incluso hay canciones Bueno no voy a decir De quién Pero artistas Que me ponen de malas Pero lo que me admiro Es que transmite Claro Dices bueno No la voy a poner No soy su fan Pero qué buena onda Que ese güey compuso algo Que me transmite Así Estar de malas O lo que sea Alegría Enojo Eso es lo que tiene Su valor La música Claro Eso está bueno Para SectaCore ¿Qué viene para adelante? Pues estamos preparando Un nuevo disco Siempre estamos preparando Un nuevo disco O no un nuevo disco Pero siempre estamos Haciendo rolas Haciendo música Pero ahorita ya estamos Con ese plan Pues no nada más De cuando compones en casa Sino ya estamos Haciendo la tarea De hacer un nuevo disco Que nuestro plan Es que salga este año Incluso No que salga El 29 de diciembre Sino que esperemos Que salga en octubre Noviembre Y pues tocar Tocar lo más posible Tocar Siempre nos ha encantado Tocar Como te digo Esa es nuestra Manera de ver De vivir De eso comen mis hijos De tocar De todo Entonces para mí Es súper importante No dejar de tocar No dejar de tocar Nunca Eso sería maravilloso En la pandemia Hubo un parón Para todos Y ahorita ya empieza A ver Otra vez eventos Ya te empiezan a presentar Ya vienen los carteles La gente Tiene mucha hambre De verlos Sí, afortunadamente Pues nuestro público Es bien fiel Le gusta mucho secta Se los agradecemos Infinitamente De rodillas Y pues ahí viene La gente Sigue escribiendo Sigue pidiendo De todas partes Del país Del continente De todas partes Afortunadamente Hay movimiento Y se ve que pues Este año se ve Que se va a poner bueno Pero el que entra Se ve que se va a poner Se va a poner mejor Parece que hay mucha gente Que le quiere Le quiere apostar A los eventos en vivo A seguir haciendo cosas Se quedaron también Las sesiones en vivo De que con la pandemia Se pusieron top Y parece que van a continuar Hay mucho proyecto Jorge, y hablando a futuro Porque te veo Porque te seguimos en redes ¿Ves a tus hijos En el escenario? Pues Todavía no No los visualizo Pero pues ojalá Que sí Hagan lo que quieran Lo que veo es mi hija Es que ya está agarrando Los tatuajes El tatuaje Y eso me hace sentir Súper contento Súper orgulloso Y mi hijo Es un entusiasta del rock Eso también pues Imagínate lo que Lo que sientes Imagínate lo que sintió Mi jefe también Cuando yo le prometí Que iba a escuchar rock Entonces eso pues Todo eso te llena Pero independientemente De eso pues Son tus hijos Si él me dijera Que no Que le guste el chachachá Pues adelante Y estaría yo bien contento Comprar los discos De chachachá Me gusta mucho Que le guste la música Y me gusta mucho Que a mi hija Le gusten los tatuajes Y expresarse Por medio de la tinta Pues todo eso Te llena Pero pues son tus hijos Obviamente están contigo Y son lo que visualizan Estoy muy contento Y muy orgulloso de él Eso Eso es vivir plenamente Porque vemos igual Que hasta la mascota La mascota tiene nombre De amplificador Mi perrito el Distor Distor Sí, tienes un perro Que se llama Distor Y te vemos ahí Eres un aficionado A Toluca Hoy estás contento Porque va bastante bien Sí, vamos en primer lugar Bueno, los muchachos Van en primer lugar Nosotros siempre estamos En primer lugar Nada más con verlo Con eso estamos contentos Aficionado a la lucha libre Te hemos visto también ahí En algunas luchas extremas Va la secta Va Qué vida tan plena Pues la verdad es que No tengo más que agradecer Agradecer y agradecer Y agradecer y agradecer Y tratar de ayudar Lo más posible Por ese sentimiento De que pues No nada más quedarte ahí No sé cómo decir O sea, pues como dices Todo Afortunadamente todo va Como quisiera O por lo menos lo mejor Me gustaría ser astronauta Pero no voy a ponerme a estudiar Ni hacer nada Para ser astronauta Entonces así estamos bien Tratar de ayudar Como te digo Donar lo más posible A instituciones Que ayudan a niños de la calle A ser tocadas para Eso Vamos a hacer un festival El 4 de noviembre Es Cacorday Donde todas las ganancias Son para los niños de la calle Todas, absolutamente todas Las bandas Todas las que están viniendo No cobran Vienen bandas de Chile De Colombia De Costa Rica Algunas locales Algunas nacionales Y eso Y nadie viene cobrando Inclusive ponen sus viáticos Sus aviones Su todo O sea Le apuestan todo Para que genere más dinero Para los niños de la calle Esa es la idea del festival Esa es para cuando Es 4 de noviembre 4 de noviembre O 5 de noviembre No me acuerdo bien Perdónenme el día Pero es uno de esos dos Es Cacorday Es Cacorday 2 No hombre Y si La verdad Si es cierto Nosotros venimos de otra generación Jorge queremos darte las gracias Muchísimas gracias Por haber venido No como creen Al contrario Gracias a ustedes Por el tiempo Una disculpa Que me tardé en venir Pero aquí estoy Porque como les digo Hay veces que pasan semanas Y no haces nada Y hay veces que en una semana Tienes que hacer 10 veces Eso es lo de esos trabajos Que no son Como así de 8 a 8 Y así No puedes planear tanto No puedes A veces sí Pero no es tanto Como uno quisiera Pero mira Afortunadamente Has podido venir Te agradecemos mucho Mucho la visita Para nosotros De verdad Es un honor Platicar contigo Ya habíamos tenido La fortuna de hablar Pero siempre El escucharte El entender Al Jorge Salcedo Si te das cuenta Como Si quisiera Terminarme a decirlo Como si te vuelves Una figura icónica Algo que es O sea Hacer las cosas Tener el valor De hacer las cosas Y ir disfrutando El camino Pues Te vuelve una persona Si te das cuenta Sin quererlo Te vuelves persona Antes eres un chamaco Y después La vida te va haciendo De todas maneras Igual sigo teniendo 10 mil juguetes Porque me encantan Y eso Pero sin querer queriendo Te vas volviendo una persona Tienes que ser funcional Para tu entorno Para tu Para tu vida No quiere decir Que seas un esclavo De nadie ni nada Pero si tienes que Que asumir Asumir responsabilidades Te repito que siento Que el cuerpo humano Es una máquina Que está diseñada Para trabajar Si no la pones a trabajar Incluso Pues que te puedes enfermar Sí Cosas así Entonces hay que trabajar Lo más posible Cada quien en su trinchera No estoy diciendo Que todos tengan que estar En una oficina O que todos tengan que estar O sea Cada quien tiene su forma Incluso hay gente Que le funciona mucho La oficina Y trabaja muy bien Es buscar la forma Pero siempre trabajando La ideología que tengas Ya sea anarquista Lo que sea También implica mucho trabajo Mucho trabajo Tienes que leer mucho Y trabajar más Por eso es que a lo mejor Mucha gente No quiere la libertad O no quiere el anarquismo Porque vas a tener Que trabajar más Hay una responsabilidad Muy grande En asumirte así Porque ahí sí hay Unas reglas Que tienes que cumplir Porque tú no te puedes mentir No, y trabajar un chingo Tú no te podrías Tú no te podrías Asumir anarquista Sin colaborar Con la comunidad Tú no te podrías Asumir libre Si no le otorgas La libertad a los demás Inclusive Obviamente vivimos En una sociedad Y puedes irte Vivir al cero Y ser como quieras Pero si estás aquí adentro Tienes que también Que cumplir Algunas expectativas Y roles Que hay que hacer ¿No? No nada más es Decir No, es que yo soy anarquista Y voy a salir desnudo A la calle Pues güey Si quieres salir desnudo Sí se puede Pero entonces en el cero Aquí tenemos otras Reglas, normas Tampoco me refiero A las así Al menos de Carreño Y esas mamadas Sino nada más Hacer el entorno mejor Eso sería un anarquista Hacer que tu entorno Sea mejor Que tu entorno Viva bien Que tu entorno Este contento Esa máquina Que decías Que tiene que trabajar Tener un corazón grande Y un cerebro funcional Y que tu Desde el primer círculo Funcione Y luego el otro Y luego tu comunidad Y la familia Y ahí ir dando Más o menos el ejemplo Y ni siquiera asumir Un rol protagónico Porque tampoco se puede Nada más asumir Es que tu felicidad Es parte también De otras felicidades No vives solo O sea No sé Es un ejemplo Pero si mi hijo Está triste Yo estoy triste Y si yo estoy triste Mi mamá está triste O sea No eres solo tú Aunque se escuche Que vivimos en una sociedad No me refiero A la sociedad Como la que dicta Cómo vivir Sino tu entorno Y eso Hacer que estés más fuerte Cada vez Y hacer a tu entorno Más fuerte Decir eso de Soy feliz Aunque nada más Sea por molestar A los que me quieren ver mal Aunque sea nada más Por eso Pero estar feliz Y eso Va a hacer que mis hijos Sean felices Que mi mamá sea feliz Que mis amigos Sean felices En medida Yo sé que no soy Su vida entera Pero en medida Y así todos Estamos entrelazados Nuestra felicidad Conlleva la felicidad Del entorno No la sociedad Del engranaje Que ya vimos Que nos jode Y nos va a joder Hasta donde pueda Sino más bien Los lazos Los lazos afectivos Que te van uniendo Y dices Bueno sabes que El que se me vaya acercando Ojalá se lleve De alegría Y el entorno El entorno O sea hacer que Tu entorno esté cómodo Que estén cómodos Los chicos Aunque a lo mejor No son las personas Con las que estoy diario Pero que no digan Ah yo llego este mamón Y nada más entra Y se siente incomodísimo Ahí estás jodiendo El entorno Independientemente De la sociedad Entonces hacer un esfuerzo Para que tu entorno Esté contento Esté feliz Esté a gusto Pues vida nada más Ayuna Ni modo de venir A aguantar mamones Y no sabemos Ni cuánto tiempo dura Aparte Sí exactamente Realmente cuando funciona Es cuando usted llega Y parece que siempre hay fiesta Cuando usted llega A algún lugar Y digan Güey parece que Estás siempre en la fiesta Es cuando la vida Está valiendo la pena Exactamente Despídase de su público Muchísimas gracias A todos Gracias por Por escucharnos Por ver estos Estos programas Que son padrísimos Que son acervo cultural De la nación Aunque Nos hayan querido Hacer que El acervo cultural Es otra cosa Esto también es cultura Esto también es parte de Y pues véanlos todos Síganlos todos Y muchas gracias Por leernos Escucharnos Y ahí nos vemos En las Facebooks ¿Cómo te pueden encontrar En Facebook? Secta Coro Oficial Tenemos ya sabes De todo Twitter y Instagram Y todo Pero ya somos Esos señores Que nada más Le agarran Lo anda el Facebook Entonces sí tenemos Todo Pero más Estamos en Facebook Secta Coro Oficial Twitter y eso Nada Casi nada ¿Para tatuajes? ¿Para contigo? Pues tengo Mi página Que es Chapos Alcedo Facebook Chapos Alcedo Y también Los tatuajes Son zona del terror Tatuajes Y el estudio De grabaciones Zona del terror También Pero si escriben A la secta Yo personalmente Lo contesto Yo lo revisto Entonces Cualquier cosa Ahí estoy a la orden De todos Muchas gracias Y ahí se va a poder Tener contacto Con el maestro Jorge Salcedo Está la secta Coro Este Tiene mil proyectos Ahí Y son buenísimos Muchas gracias Ahí usted Métase y dígale Oye mándame la liga de esto Y se lo va a mandar seguro Y lo va a disfrutar Este Zona del terror Tatuajes Ahí está Está trabajando en chinga Cuando usted Cuando usted Lo pida La sala de ensayo También En Atizapán En el centro de Atizapán Zona del terror Zona Sala de ensayo Y este Y el estudio de grabación También Y teníamos Comida también Y yo creo que pronto Lo vamos a volver a tener Porque no creo que pares ahí Porque también La gente iba Sí Afortunadamente La gente estaba muy contenta Pero ahí vamos Ahí vamos Es que hay un chingo De cosas que hacer Pero todo se puede Todo se va a poder Muchísimas gracias Raza Este es el camino del rol Y quisimos tener esta plática Con el buen Jorge Salcedo Ya vieron ustedes Que es una maravilla Platicar con él Ojalá Para la segunda temporada Que tenemos una estructura Que ya estamos planeando Seguro te volvemos a traer Y sería interesante Que la visita fuera Con Miguel Rizo Porque si es Sí Que venga él Sería interesante Platicar con Miguel Rizo Por favor Vamos aquí A extenderle la invitación Ahí échale un empujoncito Porfa Síganos comentando Aquí a usted Qué le gusta Qué no le gusta Sabe Si le gusta Muchas gracias Si no le gusta Bienvenido el comentario Bien respetable Y también los estamos leyendo Y trabajando En qué es lo que nos está diciendo Nos vemos el próximo miércoles Aquí en el camino del rol Porque en el camino del rol Andamos todos Viva la música Unión, salud y libertad Yeah